Hola, soy Antonio Holt, de la Ciencia Veterinaria FIO109, de aquí de la Reina. Seguimos un poco también con el tema de las embarazadas y las enfermedades que pueden contagiar. Quiero hablar también de dos enfermedades que son menos conocidas y pensamos menos en ellas cuando hablamos de animales embarazadas. Una es la clamidiasis o citacosis. Se llama citacosis porque los primeros casos que se vieron fueron las citácidas, que son los loros. Los loros son todos, desde un periquito a un gran guacamay. Es una enfermedad bacteriana que puede provocar problemas respiratorios graves y puede llegar incluso a meternos en el hospital. La forma de contagio de esa enfermedad hacia el hombre es principalmente por inhalación de heces secas. Entonces, existe un riesgo si no tenemos una higiene adecuada. Si no se quedan las heces leucitadas en el fondo de la jaula o en los palos, se secan, se convierten en polvillo e inhalamos. Al principio, como decía, se descubrió que era una enfermedad que tenían las citacias, los loros. Se llegó al extremo de que cuando se veía un caso en una tienda de animales, se obligaba a certificar a todos los animales de la tienda y quemar todo lo que podía tener alrededor para intentar prevenir este tipo de infección en personas, contagios o otros animales. Después se comprobó que muchos animales de vida salvaje, incluidas las palomas, tienen clavidiasis, con lo cual se dejó de tener sentido. Encima, también se vio que el tratamiento es relativamente sencillo, con un antibiótico, se trata tanto al animal como a las personas y sabiendo esto es relativamente fácil poner solución. El problema con las mujeres embarazadas es que no podemos tomar muchos tipos de medicamentos, entonces hay que tener una precaución especial. ¿Cómo sabemos si nuestro... en este caso es muy sencillo la precaución, porque se va a estar en dos razones. Una, higiene, limpiando y no dejando que haya meses secas. Y la otra, comprobando si nuestro loros tiene citacosis o no tiene citacosis. Si no tiene citacosis o candidiasis, no puede contagiarlo. La forma de comprobarlo es tan sencilla como tomar una muestra de sangre y mandarla al laboratorio. El inconveniente que tiene es que la prueba para que sea más segura es una prueba de PCR, es una prueba bastante complicada de hacerla porque hay que extraer el ADN de esta muestra y hace que sea una prueba bastante cara. No carísima, se puede pagar, pero que muchas veces cuando tenemos loros de precios económicos tipo agapornis, mergitos o ninfas, a los dueños les dicen, voy a gastar eso si es más caro la analítica que el animal. Por otra parte, como hemos comentado, las palomas de la calle también tienen clamidia. Es más fácil, por tanto, contagiarse en un parque donde hay cacas secas de las palomas y tú vas andando por el parque e inhalas esas cacas. Quien dice un parque dice cualquier calle de Talavera o cualquier ciudad europea. Tiene más fácil de contagiar, de tener un contagio ahí, que realmente con un loro que tú tienes en casa, que tienes limpio y si encima le has hecho pruebas de clamidia y es negativo, pues muchísimo más. Y a nadie se nos va a ocurrir decirle a una mujer embarazada que no salga a la calle, porque puede contagiarse. Por tanto, no hay que deshacerse del loro, pero sé que es de manera de higiene, o sea, simplemente mantener la jaula bien limpia, que por otra parte deberíamos hacer siempre, y hacer la analítica para comprobar la cantidad de clamidia. Gracias. 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 Gracias.